Recuerdo esa noche como si fueras la única Fue tan atípica, toda romántica Y aunque estábamos en el barrio me sentí como en el muelle Santa Monica Tú estabas preciosa Y yo no sé cómo pasó pero acabamos enrollados como sushi No hay nomás que nuestra ropa no era cuchi Nos pusimos arrugaditos en el jacuzzi Esperemos que no hubieran paparazzi Y acabamos enrollados como sushi Menos mal que nuestra ropa no era cuchi Nos pusimos arrugaditos en el jacuzzi Esperemos que no hubieran paparazzi La nena tiene más picante que el wasabi La concierto y me la llevo para Bali Una botella esa que ya se puso pa' mí Con tu papel de prota hasta algún origami Tú estás rica hasta sin teriyaki Hoy estamos chillin' Comiendo unos maquis Bebiendo ni whisky Te monto en mi kawasaki no te pongas piqui Que se quede cualquier manera Y acabamos enrollados como sushi No hay nomás que nuestra ropa no era cuchi Nos pusimos arrugaditos en el jacuzzi Esperemos que no hubieran paparazzi Controlando el beat Y acabamos enrollados como sushi Y acabamos enrollados como sushi Andalucía y la canaria papá Dímelo Edu, se prendió la bombilla Dani Rodríguez, ey, 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 ey Dímelo Dani, dímelo Edu Y ya partimos esta pista otra vez Gäste, ey, 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 ey Gracias por ver el video.